A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Buenas tardes a todos, demás asistentes y de manera muy especial. Y quise hacerlo en primer momento al señor viceministro José Luis Acero. Pero obviamente lo hago de esta manera especial porque creo que al unísono estamos todos identificados en la inmensa gratitud y el reconocimiento que le debemos generar a usted el día de hoy. Desde hace dos años, señor viceministro y amables personas que siguen esta importante reunión, venimos trabajando articuladamente buscando toda clase de propósitos para efectos de poder consolidar eso de su mano. Y sea hasta el momento cuando, refiero a los dos años, porque cuando tuve la primera oportunidad y esto es para reconocerlo, ni más faltaba, de tener una reunión con usted y su equipo técnico, tuvimos la fortuna de encontrarnos con un norte santandereano que buscó soluciones. Y que hoy esas soluciones son una realidad para el beneficio del pueblo del Catatumbo. Porque recuerdo como usted, de manera muy amable, diligente, pero con su equipo técnico, junto a nosotros buscamos el escenario que permitiera, sin faltarle a la norma, alternativas para poder consolidar un proyecto de acúcutos veredales que hoy es una realidad y que el señor presidente de la República lo entregó a los alcaldes de Catatumbo. Esa es la visión del buen funcionario público. Esa es la visión de quien llega a solucionar y a buscar alternativas. Y por eso yo hoy, con la venia de todos ustedes, quiero reiterarle mi agradecimiento y mi admiración a usted y a todo su equipo de trabajo. Porque es lo que redunda en el buen gobierno. Y hoy nuestros alcaldes, el alcalde de Cúcuta, el doctor Jairo, los alcaldes del área metropolitana, de Villa del Rosario, de Los Patios y de San Cayetano, con un gran líder como nuestro gobernador, están dando también una demostración enorme de compromiso, de responsabilidad y de trabajo en equipo. Que seguramente, complementándose con la disposición suya, señor viceministro, vamos a tener la posibilidad cierta, en un corto tiempo, de decirle a la gente del norte de Santander, así como se está trabajando ya de manera coherente con un acueducto metropolitano que tiene beneficios enormes para la ciudadanía, y seguimos soñando con otras alternativas como el CINERA, que en su momento tendrán que tener un planteamiento. Hoy estamos hablando de un propósito mancomunado, unificado e importantísimo, como es el tratamiento de las aguas residuales del Zulia y del Pamplonita, que tienen finalmente un componente y un efecto binacional. Y es el compromiso del presidente de la República, como usted también nos lo ha dicho, viceministro. Por eso hoy yo estoy absolutamente feliz, porque no solamente es la firma de un acuerdo de voluntades, es la demostración de que trabajando en equipo se puede lograr, de que siempre hay que permanecer, porque en la constancia y en la firmeza de querer hacer las cosas, en tan solo seis meses, después de toda esta situación gravísima de pandemia, está en el norte de Santander diciéndole al país seguimos trabajando con el viceministerio de Aguas, se va a firmar un acuerdo de voluntades, se va a instalar un comité técnico para revisar una propuesta que se viene trabajando con el viceministerio desde hace seis meses u ocho meses, y vamos a tener un resultado trabajando en equipo con las gobernaciones, sin ninguna clase de liderazgo ni protagonismo individual. Lo decía nuestro gobernador, lo decía usted viceministro, lo decía el señor alcalde de Cúcuta, lo decían cada uno de los alcaldes que intervinieron, acá queremos trabajar en equipo, y por eso la Corporación Autónoma Regional Corponor, que yo tengo el honor de presidir y de dirigir, viene hoy a reiterar este agradecimiento y a manifestar formalmente que estamos totalmente comprometidos, que si bien la disposición de las aguas residuales son de competencia en los municipios, nosotros tenemos una visión mucho más abierta con nuestro consejo directivo que preside el gobernador Silvano Serrano, y hemos socializado todo, y nuestro consejo directivo nos ha autorizado también desde hace ya muchos meses para efectos de poder apostarle a este proyecto de interés estratégico regional en el tema de sostenibilidad ambiental, de saneamiento de nuestras fuentes hídricas, y sobre todo porque sabemos que lo podemos lograr trabajando en equipo, ninguno de los que están acá lo podría hacer solo, por eso reitero el liderazgo de ustedes, mi admiración y mi compromiso, mi gratitud como ciudadano, y sé que esto va a ser un sueño que se va a cumplir, ¿cuándo? cuando en los próximos días el comité técnico nos diga cuál es la opción que se va a definir para la estructuración, cuando en los próximos días sepamos realmente cuánto va a costar, y le podamos decir a la ciudadanía con certeza, son las plantas que se van a construir en tal sentido, en tal parte, que ya se dio un gran paso, la primera reunión que tuve con el señor alcalde de Cúcuta este año, fue para tratar los temas del POT, y bajo ninguna consideración tuvo ninguna ofensión para un tema fundamental, el señor alcalde que no estuvo en la concertación del POT como gobernante, pero sí como ciudadano, demostró su compromiso y reiteró esa decisión, y por eso en ninguno de los apartes de la concertación ambiental, objetó los sitios que se ubicaron para el tratamiento de las aguas residuales, y eso es muy importante, porque es darle continuidad a un tema que es de interés general, que se pueda llegar a actualizar, y por eso también quiero reconocerle al señor alcalde Jairo Yañez, esa disposición, porque es muy importante, como el alcalde de San Cayetano también ha dicho, si San Cayetano requiere un área especial para eso, también lo vamos a hacer, y eso tendrá que definirse en la línea base finalmente, pero es la demostración de que se quiere trabajar en equipo, y lógicamente, yo quiero referirme a esto finalmente para reiterar el compromiso de Corpo Honor, para aportar no solamente la capacidad técnica que tenemos, sino también desde el punto de vista financiero, de acuerdo a nuestras capacidades, poner los recursos que se puedan aportar para efectos de cerrar financieramente este proyecto y que siga siendo una prioridad de todos, de tal manera que reitero, y no puedo pasar por alto, también reconocer y agradecer el acompañamiento que desde hace dos años hemos tenido, señor viceministro de la Procuraduría Regional en materia ambiental, porque ha sido fundamental, así como también de la EIS, de los diferentes actores, de los demás operadores, porque eso es un trabajo que para que funcione, se debe hacer así en equipo, y por eso mi admiración y mi respeto a usted, doctor Acero, al señor gobernador, al doctor Yañez, al doctor Rangel, al doctor Bonilla, al doctor Marín, y lógicamente, como decía el señor gobernador, también al alcalde del Zulia, porque va a ser un municipio que tiene que lograr un beneficio, sin lugar a dudas, y por eso también vale el momento para recordar nuestra gratitud a la Universidad, Francisco Pablo Santander, que ha sido un aliado de proponer para el tema de este tema tan importante, en otros municipios que se encuentran Cuenca, en la parte alta de la Cuenca, cuando me refiero a la parte alta, es aguas arriba de Puente Zulia, de tal manera que les agradezco inmensamente, cuenten con la corporación, con nuestro apoyo técnico, en la capacidad financiera que se pueda, y lógicamente respetando, eso sí, todo el interés estratégico general que tenemos, y reitero finalmente mi agradecimiento a usted, viceministro, y a su equipo técnico, que ha sido fundamental. En el tema del PSMV, para que quede claro, así como usted nos ha formulado opciones para buscar soluciones, de acuerdo a lo que hemos conversado, buscaremos el mejor escenario, para que el PSMV de Cucuta, no tenga una flexibilización ilegal, sino por el contrario, dentro de la norma, podamos buscar el mejor escenario, para que eso sea una realidad pronta, y para que llegamos al norte de Santander, Cucuta tiene un plan de saneamiento y manejo de vertimientos, con eficiencia, bien liderado, y bien acompañado, con la asesoría técnica del viceministerio, y así va a ocurrir con San Cayetano, con los patios, y los demás municipios, de tal manera que busquemos es, buscaremos soluciones, así como usted nos ha enseñado también desde el viceministerio, a buscar soluciones para realidad, para lograr realidades como este proyecto, que hoy me permite seguir soñando, como ciudadano más que cual, como director de Corponor, y reitero mi agradecimiento a quienes han creído en que la... AgendaDia.net Gracias. 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 Gracias.